Es que a 1.000, 1.500, es que te van a comprar igual. Es que te van a comprar prácticamente el mismo número de personas. Prácticamente el mismo número de personas. Obviamente tienes que hacer un producto más extenso, más grande, con más valor. Eso está claro. Pero coño, es que el índice de conversión va a ser prácticamente el mismo y tu se dispara de 100 a 1.000 por 10. Por 10. Pero ahí no crees que tiene que influir mucho en la autoridad? De la persona que está haciendo el curso? Sí, 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 completamente. Claro, porque tú imagínate que una persona que está empezando, que es emprendedor, que quiere atraer tráfico, no lo va a atraer como tú, pero va creciendo en su lista y hace un primer producto de entrada de 50 euros. Porque aún no tiene, o sea, está empezando a ser conocido, pero no tiene aún la autoridad como para decir, mi primer producto, 150, 200. Y hay mucha fricción en esa venta, a lo mejor, o no. Completamente. Hay un problema de autoridad. Claro, pero te lo voy a poner desde otro ángulo, desde otro punto de vista. ¿Vale? Sí, es verdad que necesitas más autoridad, es cierto. Pero es que quizás hay un problema de querer empezar a ganar mucha pasta con infoproductos sin tener ninguna autoridad. Y un fallo que veo, lo he comentado mil veces, y yo lo siento porque sé que ha mucha gente de fastidia, pero en concreto el marketing y ventas. En concreto el marketing y ventas, pero en otros ámbitos de la vida será igualmente traducible. Tú no puedes vender marketing y ventas si nunca has estado ejecutando ventas. Es que no puedes. Es que la gente que vendemos muchos infoproductos, hemos estado muchos años vendiendo a pie de calle o por teléfono, etcétera. Entonces, sí, la autoridad influye, pero es que tenemos que partir de que tengas que tener una autoridad. Ahora, que no tienes la misma autoridad después de cinco años vendiendo, ok, vale, empieza con algo más económico y voy subiendo lo que quieras. Pero es que luego encuentro el problema contrario. Y es que veo a gente que lleva diez años en internet y sigue vendiendo productos de ocho euros. Entonces te dicen, bueno, no sé cuánto al año. Te dicen cifras muy respetables. Pero no son ni... Pero, pero... Claro, ya, te entiendo. Pero te lo han ganado yo en un mes. Claro. Entonces, ¿y por qué? Joder, porque han seguido vendiendo al mismo precio que vendían diez años antes y lo único, su único truco ha sido la fuerza bruta. Es decir, no voy a ampliar mi valor, no voy a ampliar mi autoridad, solo voy a ampliar mi base de datos. Entonces, pues sí, ha habido un crecimiento de mis ingresos conforme aumentaba la base de datos. Ya, pero joder, ha habido también un crecimiento de tu autoridad y del valor que aportas. Has aprendido cosas. Sabes cosas nuevas que contar. No me jodas. No puedes seguir cobrando ocho, nueve o cien euros que cobrabas hace diez años. Claro. Y eso, esa situación es mucho más normal. Mucho más normal quedarse corto que pasarse. Es verdad que lo primero que he dicho podría generar que alguien se pasara de la rosca. Podría generarlo, pero el problema normalmente es el contrario. No encuentro mucha gente que se pase y encuentro todos los días que las hay, pero encuentro mucha más gente que no, que todo lo contrario. Claro, pero Luis, si te pasas de rosca, ¿es fácil regular? Es muy fácil. Retiras el producto y lo fraccionas, por ejemplo. Eso es una técnica facilísima y buenísima. Tú has sacado un producto de mil pavos, resulta que nadie te lo compra, no pasa nada. Sepáralo en cuatro módulos de 250 y los vendes individualmente. Ya lo tienes solución al problema. Claro, vale, vale. No, no, sí, está claro. Hablando de ventas que tú has estado muchos años en mente y tal, yo no sé si, ¿cuándo fue tu última venta o tu última llamada telefónica para hacer una venta? Pues claro, yo he llegado un momento que a lo mejor la gente que está viendo aquí dice, va, este tío solo se dedica ya a vender infoproductos y gana pasta con lo que vende que dice que funciona. Pero, no sé, hace un minuto de cerrar una venta o no lo sé. Sí, ahora lo que pasa es que ahora ya no las hago como vendedor, sino como director de ventas, pero hoy, hoy es más lejos. Lo que pasa es que hoy no, o sea, yo la última vez que hice una llamada telefónica de ventas fue antes de la pandemia. Bueno, ayer hice, ayer la semana pasada hice una llamada de ventas por otro tema, porque había un tema que tenía que desatascar yo. Pero en la pandemia con Entradium estuve haciendo llamadas de ventas. Luego en la pandemia el negocio Entradium, que es de venta de entradas de eventos, se paralizó porque los eventos se prohibieron y a la vuelta de la pandemia las ventas las retomamos ya con un equipo de ventas, que es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, hoy sin ir más lejos, ayer y antes de ayer ha habido ventas en Entradium por el equipo de ventas que gestiono yo. Es cierto que yo ya no estoy ejecutando las llamadas, pero es que si estuviera ejecutando las llamadas yo no hubiera evolucionado. Mi conocimiento se hubiera quedado estancado en esa fasita. Pero es verdad que, bueno, pues por ejemplo la semana pasada tuve que hacer una llamada de ventas que la tuve que hacer yo, porque era con una persona en concreto que yo conocía. En fin, cosas de la vida que pasa. Bueno, pero no, no, pero contestas a la pregunta porque así como hay gente que yo que sé, el típico gurú que te enseña bolsa y lleva diez años sin operar en bolsa y gana dinero con el producto que te vende de cómo invertir en bolsa, pero ya está fuera de eso. Tú estás ahí al pie de caer, entonces sigues ahí un poco. Una pregunta que me hizo una persona y me pareció muy interesante es que sois muchos los que os dedicáis a la venta a un nivel, no sé, aquí en mi canal tengo a Mr. Ventas, estás tú, está el de vendedor unicorn y tal, y sin embargo yo creo que cada uno de vosotros tenéis vuestro librillo e incluso hay algunos que a veces os contradecís. Entonces, ¿qué hace la audiencia que te está escuchando? No, pues sígueme a mí, pues es mejor o este o el otro o coge todo un poco y gúselo para ti, ¿cómo no es? Yo no creo que haya distintas escuelas de ventas, es decir, a ver, sí que hay diferencias lógicas, tiene que haberlas porque si no las hubiera seríamos muy fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial. Eso no hablaremos. Hoy en el día que estamos grabando esta conversación, todavía no lo somos, no sé mañana, hoy todavía no lo somos y todavía no lo somos porque esas diferencias tienen una influencia. Has hablado de Mr. Ventas, pues Mr. Ventas tiene una personalidad muy particular y tal, pero luego en el grueso estamos totalmente de acuerdo. Yo tengo una entrevista que le hice en Capital Radio, que está por YouTube creo, en la que, bueno, estoy en todo de acuerdo, más allá de que luego la ejecución pueda variar ligeramente. Y siempre que me he cruzado con vendedores, hay un tronco común, hay una columna vertebral que todos tenemos en común y a lo largo de mi vida he trabajado con muchos vendedores, no solo propios, sino que muchas empresas me han contratado para trabajar con sus equipos de ventas y sus call centers. Y siempre lo digo, hay una cosa que es la autoridad que se transmite o la mentalidad. Si una persona no tiene nada de técnica de ventas, nada de teoría, nunca la has estudiado, pero tiene la mentalidad correcta, va a vender más que una persona que tiene toda la teoría, toda la técnica, pero no tiene nada de mentalidad. Obviamente, lo ideal, si quieres ganar pasta, es que controles la teoría, pero que tengas la mentalidad correcta, desde luego. Y en ese punto de la mentalidad, todos pensamos parecido, todos pensamos que no podemos someternos al cliente, que aportamos más valor del precio que recibimos y que no nos bajamos los pantalones ante que no negociamos, que no tenemos vergüenza de decir el precio, que vendemos no solo sin ningún tipo de rubor ni vergüenza, sino orgullosos de hacerlo. Esas cosas son comunes. Ahora, cuando te llega alguien y ya va a detalles muy concretos y te dice, no, esto se tiene que hacer al revés. Por ejemplo, el cliente siempre tiene razón. Voy a ir a un caso extremo, ¿vale? Pero quien te diga que el cliente siempre tiene razón, es un teórico de las ventas. Ese tipo no vende una puta mierda. He trabajado con muchos vendedores de esos. He trabajado con muchos vendedores de esos que les encanta hacer demos y presentaciones de dos horas. Los hay, coño, y tengo aquí, leo muchos libros y muchos libros van por ese camino, ¿no? No, no hay que cualificar a los clientes. A los clientes no los cualifiques. Tú insístenes suficiente número de veces que acabaran... Ese es un teórico de las ventas que no gana pasta, ¿no? Hay muchos casos de esos. Están en el mercado, no opinan como yo, ni como Mister Ventas, ni como otros, y no venden una puta mierda. Pero eso es una cosa y otra cosa es que hay diferencias en matices, pero que luego la mentalidad sea, no, no, no. Aquí hay que liderar la relación y aquí hay que... Eso es así. Y luego, si quieres, podemos entrar en la apreciación de que es distinta. Hay gente que dice la venta B2B y B2C, yo no estoy de acuerdo en eso. La venta que requiere reflexión de la que no requiere reflexión. Vender un chupachús es muy distinto a vender un coche o vender un frigorífico. Es muy distinto. La diferencia no está en el B2B o en el B2C, sino si requiere reflexión o no requiere reflexión. Material de oficina, por ponerte un ejemplo. Tú vendes material de oficina, es material de oficina, es B2B, pero no requiere mucha reflexión. Es material de oficina. El comprador no la puede liar. Se puede... Le puede importar más o menos el precio y más o menos las calidades, pero va a ser muy limitado. Esa venta no requiere reflexión y se tiene que meter en el saco de las que no requieren reflexión. Y eso es un estilo de venta y unas técnicas de venta. Y luego está la que sí que requiere reflexión. Vender un piso, una casa, un software, cualquier cosa que pueda dejar en ridículo al comprador o hacerle perder mucha pasta. Eso es una venta que requiere reflexión. Y ahí están las grandes diferencias. Ahí sí que puede haber grandes diferencias porque son dos ventas totalmente distintas porque el cerebro está trabajando en dos velocidades totalmente distintas. Pero si estamos hablando de ventas de reflexión, no hay 8000 escuelas de ventas. Puede haber matices, pero no hay 8000 escuelas de ventas. Me encanta que hayas hecho lo de B2B y B2C porque te quería preguntar un poco la mentalidad o el matiz que tienes que abordar cuando es B2B o B2C. Y también supongo que también ahí influye dentro de B2B y B2C el nivel de conciencia del que le vas a vender. B3B Gracias.